¿Qué es lo que queremos? Traerle la tecnología, lo más relevante, a todos los involucrados en el sector para su desarrollo y crecimiento. Con un énfasis absoluto en el acercamiento del sector pecuario con la tecnología para impulsar su desempeño, la Feria Internacional para la Industria Ganadera, Avícola y Porcícola, FIGAP, regresó en su edición 2022. FIGAP está orientado para todos los productores, ya sea de carne, leche, huevo, cerdo, para empezar, para todos los productores de alimentos balanceados, forrajes, para todo lo que es salud animal, nutriólogos, veterinarios, ingenieros. Para Big Dutchman México es muy importante estar aquí, ya que este es un evento nacional donde vienen muchos productores y mucha gente del sector y nosotros participamos en las tres unidades de negocio, tanto producción de cerdo, producción de pollo y producción de huevo. En Pecuarios.com platicamos con Patricia Haas, directora general de esta feria desarrollada en Guadalajara, quien nos habló sobre la importancia de contar una vez más con este punto de encuentro, principalmente tomando en cuenta el escenario que enfrentó la industria de proteína animal durante la pandemia. Porque se generaron mayores beneficios en todas las áreas pecuarias, en todo el desarrollo de tecnificación y todo el desarrollo de lo que es salud animal genética. Entonces para nosotros el mantener la presencia es sumamente importante, porque podemos traer las innovaciones que hemos hecho a lo largo de los años. Para continuar impulsando un sector pecuario que durante la primera mitad de 2022 ya produjo casi 12 millones de toneladas de proteína animal, a lo largo de tres días de trabajos, los asistentes participaron en espacios de capacitación enfocados en optimizar sus esquemas operativos. Siempre buscamos que sean temas de vanguardia, temas que estén en boga o que causen muchas preguntas. Poderle enseñar al técnico que trabaja con los equipos o con la mezcla, con la nutrición, poder hacer los procesos mejor y aprovechar el equipamiento de mejor manera. Labores que fueron reforzadas a través del acompañamiento de la industria. Otra de las novedades es que tenemos muchas charlas, muchas conferencias internas por parte de las empresas donde están mostrando todo lo nuevo que tienen, toda la tecnología nueva que tienen para mostrar. Tenemos nosotros que promover nuestros productos, visitar a nuestros clientes y las ferias nos dan esta oportunidad de convivir con nuestros clientes y promover nuestros productos. Y enriquecidos por la participación internacional con asistentes de todo México, Estados Unidos, Centro y Sudamérica con países como Chile y Argentina, además de Europa y Asia, representados por Corea, China y la India. Para nosotros es importante estar en la feria más importante a nivel Latinoamérica porque nos hace estar más cerca con las personas que toman decisiones de compra. Finalmente, Patricia Jasso, quien presumió una robusta asistencia total a este espacio especializado de FIGAP, lanzó un agradecimiento e invitación para regresar en 2024 con una perspectiva incierta, pero de ánimo, respecto a lo que le espera la industria primaria productora de proteína animal en México. O sea, cubrimos todo el continente americano, todo el mundo, por eso es un evento internacional. Los esperamos, que nos visiten y bueno, esta es su casa y gracias por estar aquí. Gracias.